Yanay Cicaponápolis, miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en la provincia de Granma, felicitó a los cederistas de esta región oriental por alcanzar nuevamente la condición de vanguardia nacional. Esta celebración tenemos que también conmemorarla donde mejor lo hacemos, trabajando, aportando, cuidando, protegiendo nuestras cuadras, nuestros barrios, nuestras costas, pero sobre todo con mayor unidad de compromiso. Previo al recién concluido 11. Congreso de los CDR, en Granma se desarrolló una jornada de apoyo a la producción de alimentos y de reconocimiento a cederistas destacados. El trabajo con los jóvenes fue y es premisa para la organización, así como el impulso a tareas sociales. Granma tiene la dicha de tener en este año el X Congreso siete municipios vanguardias nacionales. Estamos inmersos en las tareas de apoyo a la economía, desarrollando trabajos productivos. Más que solamente celebrar, tenemos también el compromiso para etapas venideras de sostener y poder crecer en todos estos aspectos que miden la organización. Si bien el trabajo de los CDR en Granma ostenta ocupar la vanguardia, los granmenses conocen de los desafíos y lo mucho que falta por hacer en medio del contexto actual. En tanto, no renuncian a la esencia de la mayor organización de masas de Cuba en pos de la defensa de la revolución. Susel Domínguez, Canal Cubano de Noticias.